Vera Sategui hoy es el chef con más estrellas Michelin, ocho en total. Y cuando empecé con 15 años tenía serias dudas de si iba a ser capaz de ganar un salario. Su constelación se completa con 18 diamantes, otorgados estos por la Asociación Automovilística Americana. Que por supuesto soy empresario, pero no es algo que me vuelve loco. Su raíz sigue estando en Las Arte. Este año celebra el 25 aniversario de su buque insignia. Pero además dirige 15 locales por todo el mundo. Todos los restaurantes que tengo por el mundo están dirigidos por mí. Por mí y por mi equipazo. Debajo del paraguas de Martín Vera Sategui fácil, más de mil personas. De Barcelona a Punta Cana, de Tenericia a México, en octubre tendrá un tentáculo en Lisboa. Las recetas nuevas salen y los números también tienen que salir. Comenzamos a diseñar un proyecto. Hoy presentaba en 50 segundos el nuevo espacio de Martín Vera Sategui en la capital portuguesa, en lo alto de una torre y con el tajo a sus pies. No os podéis ni imaginar lo que es aquello, ni imaginar. Nos hemos percatado de esta chuleta, pero no necesita guión. La cocina es su pasión y le basta con eso. La cocina es su pasión y le basta con eso.